Pasa bien Leguizamón, la hizo bien, va al remate... ¡Gol! ¡Golazo de River! Apareció la número 13, Dayana Leguizamón, buena jugada. Le pegó, la clavó en el ángulo en 40 minutos de este segundo tiempo. Lo gana River, 3 a 1. Y llegó el 3 a 1. Maneja la pelota, pasa ante una defensora y saca el remate. Inalcanzable para Ilén Montiel, la pone en el ángulo del arco. Gran maniobra individual, sin marca, saca el remate. Inatajable para Ilén Montiel que, aunque se estira, aunque salta, no llega a tocar la pelota y sacarla. Real war, la nível de River N ancítame. Inatajable para Ilén Montiel